Buenos días, Danilo. Buenos días a la audiencia. Bueno, contame, se dictó la conciliación obligatoria. ¿Está con funcionamiento normal el municipio? Sí, así es, Danilo. A partir de la firma de la conciliación obligatoria ante Secretaría de Trabajo, todos los compañeros municipales empezamos a trabajar con normalidad. Ya fueron todos debidamente notificados. ¿Por qué esta mañana un oyente me preguntó si seguía el paro porque no había recibido atención en una de las oficinas a las que había concurrido? No había recibido... La atención, porque dice que fue a una oficina, le dijeron que no estaban atendiendo. No, habría que ver el motivo, porque tal vez por ahí capaz que estarían realizando tareas administrativas, dependiendo de la hora, por ahí suele suceder que empiezan a hacer tareas administrativas, como por ejemplo en otras áreas también, y por ejemplo a partir de las 8 después atienden al público. Desconozco bien el motivo, pero normalmente funciona así. Empiezan a realizar tareas administrativas y después atienden al público. José, ¿cómo analizan ustedes el dictado de la conciliación obligatoria, teniendo en cuenta que ayer una de las cosas que Miguel Mossi decía era de que la Intendente les había solicitado de alguna manera una prórroga para llegar a trasladar otro acuerdo o otra propuesta a los trabajadores, y en virtud de que va a estar de licencia estos días? Sí, en realidad lo que nosotros por ahí vemos que esto en cierto sentido nos puede ayudar para que de alguna manera tome intervención Secretaría de Trabajo y bueno, no se siga dilatando esta agonía, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque la verdad que nosotros, si se sigue extendiendo esto, con el diálogo, a través del diálogo, y no tenemos ninguna nueva propuesta, vamos a llegar a junio, julio, y vamos a seguir dialogando, y vamos a seguir con medidas de fuerza. Entonces, de alguna manera que intervenga la Secretaría de Trabajo, no está del todo mal. Así que esperemos que dentro de estos 15 días que tenemos de conciliación obligatoria, podamos tener alguna propuesta que nos sirva para todos. ¿Ustedes no lo ven como algo perjudicial hacia ustedes? Si te pones a pensar, por eso te digo, tiene sus pros y sus contras. En este sentido, yo analizo lo positivo de esto, que sirve como para poder dentro de los 15 días conseguir una buena propuesta. Después, las contras también están, esa es la realidad. Pero bueno, tenemos que ver el lado positivo, porque si empezamos a ver el lado negativo, nunca vamos a salir de este pozo en el cual nos encontramos todos los trabajadores municipales. José, teniendo en cuenta que lo que ha relatado la Intendenta es que la situación económica de la municipalidad hoy es una situación compleja, de alguna manera. Digo, ¿vos crees que hace falta gestionar algún recurso, solicitar algún estamento, llámese gobierno de la provincia o de Nación, para obtener finalmente, de alguna manera, lo que ustedes están pretendiendo? Es así, Danilo. Bueno, nosotros estamos pendientes de lo que pueda acordar la provincia, en este caso, con lo que es la educación, ya que, bueno, el alineamiento a nivel nacional es del 15%, ese es el techo, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que vienen acordando muchos municipios, inclusive también muchos compañeros dentro también de empresas privadas. Entonces, nosotros, si el Estado consigue más de un 15%, por ahí nosotros tenemos posibilidades de conseguir también. Nosotros estamos sujetos a eso, inclusive la Intendenta lo manifestó en la reunión, que si por ahí la provincia consigue más de un 20%, por ejemplo, se va a abrir la canilla para que nosotros también tengamos ese porcentaje. O sea, estamos muy pendientes de lo que a nivel provincial se pueda conseguir. José, en cuanto a la negociación, y mientras dure la conciliación obligatoria, ¿hay alguna cláusula que impida que se vuelvan a reunir o algo por el estilo? ¿Cómo es el mecanismo en este caso? No, en este caso, bueno, ayer en la Secretaría de Trabajo, Martín Yonú nos manifestó que estaban trabajando sobre una nueva propuesta, llámese en porcentaje o tal vez por ahí en suma fija, que no había ningún número, ningún porcentaje ni nada, pero que estaban trabajando como para poder ofrecernos en alguna nueva reunión. Si bien todavía no está definida la fecha de la reunión, bueno, empezaremos a pedir la intervención de Secretaría de Trabajo para que nos dé por lo menos para la semana que viene. ¿Qué pasó con el tema de los cooperativistas? Porque, mira, mientras vos estás hablando, me llega un mensaje que dice, preguntale a Montero, dice el 144, preguntale a Montero qué pasó con una trabajadora de la cooperativa que discutió y la amenazó. Ajá. No, en realidad ayer lo que sucedió fue que, como no se estaban cumpliendo los servicios, por parte de los compañeros municipales, estaban pensando en sacar a los compañeros de las cooperativas. Entonces, bueno, yo me dirigí a una de las encargadas ahí, que es la señora Berna, no me acuerdo bien el nombre, le dije que con qué intención iba a sacar a los compañeros de la cooperativa, y bueno, enseguida se predispuso de muy mala manera, en la cual, bueno, se empezaron a subir un poquito los tonos, pero nada más que eso. Yo lo único que le dije fue que lo que tenía que hacer era darme un listado del tipo de tarea que los compañeros de la cooperativa tenían que hacer para nosotros saberlo, porque si no íbamos a tener que denunciarlo, ya que la tarea específica de los compañeros no la puede hacer otra gente, otro personal. Entonces, bueno, después se tranquilizó, hablamos con Mario Rayo, que es el que está encargado de eso, y los compañeros se retiraron a sus respectivos lugares. Bueno, pero, digamos, tuviste una discusión, pero de ahí a que diga acá el mensaje este que me acaba de llegar, dice que él amenazó. No, no, no. De parte nuestra, de parte del gremio, no hubo ningún tipo de amenaza. Creo que hubo varios testigos ahí, y no hubo ningún tipo de amenaza. Lo que pasa es que también lo que van a tener que rever, que si van a tener personal ahí a cargo, encargado de los compañeros, van a tener que buscar otro tipo de personal, porque esta persona me parece que no es la ideal para ese puesto, ya que se lleva mal con todo el mundo, y lo único que le falta a esta persona es el látigo. Pará, 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 pará. ¿Cómo, cómo, José? Sí, tal cual. Por eso te digo. Me parece que esa persona van a tener que buscarle otro lugar, porque ese lugar no es el adecuado. Yo tengo una forma de manejarme con los compañeros, que creo que todo el mundo lo conoce. En ningún momento yo me dirijo mal hacia mis compañeros, ni hacia nadie, pero esta persona es muy mal llevada. Inclusive una persona trató de tranquilizarla a ella, y la trató de muy mala manera. Entonces, si van a tratar a los compañeros de la cooperativa, de la misma manera que me trataron a mí, van a tener que sacar a esa persona, van a tener que removerla, y van a tener que buscarla. Porque así como nos pagan el sueldo a nosotros, el municipio, y también el señor contribuyente, a esta persona también se lo pagan. Entonces, no es la ideal para el puesto. Así nomás te lo digo. Y eso lo digo yo, José Montero. Ahora, lo que estás diciendo es algo muy delicado, porque está al frente de nada más y nada menos que las cooperativas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, esto no es de ahora, Danilo. Esto no es de ahora. Esto viene de hace rato. El maltrato de los compañeros de la cooperativa, si bien nadie lo manifiesta ni nada, por miedo o lo que sea... Pero me lo vas a contar a mí, querido, que fue el único embaradero que denunció en su momento los hechos de corrupción con las cooperativas cuando el Curu Ferreira las tenía a cargo durante la gestión de Carossi. Entonces, yo sé perfectamente cómo es el trabajo de las cooperativas. Y bueno, entonces, vos podés confirmar lo que yo digo. Acá, me parece que en estos casos hay que rever la situación y tratar, si vos tratás con trabajadores, hay que buscar gente que sepa tratar con los trabajadores. ¿Entendés? Porque más allá del cargo que puedan llegar a tener, no dejan de ser compañeros de trabajo. Y eso estoy cansado de decirlo. Entonces, jerárquico o no, somos compañeros de trabajo. Y si van a tener una persona así, que maltrate a la gente, directamente la tienen que sacar. José, ¿y esto te lo trasladaron los mismos trabajadores cooperativistas a vos? ¿Te contaron sobre esto? Sí, ya hay compañeros que inclusive de la cooperativa, los tratan como compañeros porque más allá de estar en la cooperativa, son trabajadores igual que nosotros. Ya más de uno le han dicho que en su momento le habían hecho medio contrato y que tenían la intención de afiliarse acá con nosotros. Y bueno, nosotros entonces tenemos que hacer un... chequear a ver si realmente se le hace el contrato para poder descontarle esa cuota y bueno, cuando preguntamos en personal nunca le hicieron el contrato. Entonces, ahí es como que los compañeros vienen y se desahogan y nos cuentan cómo es la situación que atraviesan. Que es lamentable que muchas veces por ciertas cuestiones no las dicen por miedo a perder el trabajo. Esa es la realidad. Entonces, es como que hay un silencio total ahí. Pero hay muchas realidades que tendrían que ver. Y eso también lo tiene que ver el Ejecutivo. ¿Lo charlaste esto tal vez con Rodi Marzano que es el director de trabajo cooperativo? No, no tuve la posibilidad de charlar hasta el momento con él porque directamente hace dos semanas fue una compañera, una delegada que también tuvo un encontronazo con esta señora Bernabella y bueno, y nunca está. Nunca lo encontré ni siquiera de pasada. Pero me parece que él lo tiene que estar sabiendo él como encargado principal tiene que estar controlando al personal. No solamente al personal que es el que está encargado de realizar las tareas dentro del espacio de la ciudad. Sino también del que controla al personal. Entonces, si él no lo sabe o se tapa la vista o hace oídos sordos ya es problema de él. Pero lo tiene que estar sabiendo muy bien. Ahora, ustedes también cuentan con otras herramientas como por ejemplo el Ministerio de Trabajo ante estas anomalías que vos estás diciendo. ¿Van a profundizar esto? Sí, como yo ayer le dije. Uno, por una cuestión de que intenta preservar el trabajo de los compañeros que cuida porque ayer dentro de la conversación esta señora esta señora me manifiesta que son prestadores de servicios. Dentro de la prestación de servicios bueno, hay un listado de tareas que pueden realizar. Cuando yo le dije que me muestre ese listado ¿por qué es esto? Porque si hacen una tarea tienen que tener un seguro para cubrir esa determinada tarea. Entonces, los compañeros de las cooperativas están para tapar todo tipo de agujeros como dicen ellos. Entonces, lo mandan a un lado los mandan al otro están en la recolección están en todos lados y si les llega a pasar el día de mañana algún accidente ¿quién los protege? ¿quién los resguarda? Pero todo eso también tiene que estar el responsable principal de las cooperativas que en este caso es Rodi Marzano. Si él nos encarga de hacer esto ¿me entendés? Por ahí nosotros como sindicato no tenemos la injerencia dentro de una cooperativa pero en el caso de que se pongan en conjunto los compañeros y que vengan a hablar con nosotros si lo tenemos que hacer no vamos a tener ningún problema. El tema que por ahí por miedo o lo que sea es como que están censurados los compañeros. Qué bárbaro. José la verdad que nos has dejado sorprendidos con estas declaraciones que nos has dado porque yo desconocíamos esto que estás vos manifestando. Sí la verdad que yo sinceramente es la primera oportunidad que tengo de hablar con esta señora la verdad que me sorprendió también la reacción pero al instante de tratar de llevarse todo el mundo por delante y uno bueno dentro de las herramientas que tiene para no tratar de dirigirme de la misma manera bueno le dije algunas cuestiones que tienen que ver dentro de lo legal dentro de lo legal para tratar de proteger primero la medida de fuerza que estábamos realizando con los compañeros y para preservar también el lugar de los compañeros que están en la cooperativa. Claro y además también con el esfuerzo y el laburo que hacen ¿no? Exactamente en eso hay que hay que reconocer que los compañeros de la cooperativa también cuando tienen que hacer sus tareas la verdad que no hay nada que discutir por eso por ahí también la intención de esta señora era ponernos en contra a los compañeros de la cooperativa y nosotros en ningún momento nos dirigimos de mala manera hacia los compañeros acá es algo que es entre en este caso entre el gremio y la persona que estaba a cargo de realizar ese movimiento y en este caso la principal encargada era esta señora Verna José lo último la relación bueno ahora digamos luego de la conciliación obligatoria teniendo en cuenta que además también estamos ante un fin de semana largo será prácticamente ir viendo el día a día y que ojalá esto de una vez por todas termine de definirse porque ya estamos comenzando un nuevo mes y mientras se sigue dilatando en el tiempo también más se va desdibujando hasta incluso el pedido de aumento ¿no? Sí, así es Danilo acá la realidad es que bueno en este sentido como te decía hoy está bueno por un lado de que haya intervenido la Secretaría de Trabajo porque no queremos llegar hasta julio y seguir con esta paritaria ya estamos llegando a mayo y seguimos dilatándolo y los compañeros necesitan el dinero hoy decían otro de los medios que vienen acá al sindicato hoy para pedir préstamos para pagar servicio eso es algo antes nunca visto entonces ¿por qué tenemos que llegar a esa instancia? ¿por qué tenemos que como gremio estar entregando un préstamo para pagar servicio? nunca antes visto hemos llegado a una instancia en donde el trabajador municipal está totalmente inmerso en deudas en deudas y en deudas y ahora en firma endeudarse para pagar una boleta de gas para pagarse una boleta de luz la verdad que es triste esto te dejo un abrazo te agradezco la gentileza de habernos atendido no por favor Daniela muchísimas gracias a vos y bueno disculpá hoy que me llamaste no había podido atender un abrazo grande muchas gracias igualmente chao chao la palabra de José Montero el secretario general del SUAM que duro con el tema de las cooperativas buenísimo que declaraciones ha hecho bueno pero a ver aseguro dijo que maltratan a la gente dijo que la gente es la que sale a tapar los agujeros no no es la primera vez que aparecen denuncias y cosas con las cooperativas por supuesto los aprietes en su momento lo acordarás bueno que bárbaro y es cierto obviamente el laburo que hacen los cooperativistas si sin dudas el laburo que hacen los cooperativistas y algo que todos los trabajadores muy principales y que hoy lo marcaste vos y lo dijiste recién lo dijo Montero salen a tapar muchas veces los agujeros todos absolutamente todos los trabajadores municipales pero digo también los cooperativistas que en este caso de quienes estamos hablando un laburo el que realizan realmente impecable bueno tendríamos que hablar con con Rodio con esta señora Bernabella a ver que dice al respecto de las declaraciones polémicas que ha hecho José Montero recién aquí con respecto al manejo de las cooperativas ¿cómo es el nombre de la señora? Bernabella ah que viene del riñón de Marcelo exactamente exactamente de saber bueno qué dicen ellos al respecto y cómo va a continuar esto porque también más allá de que no estén afiliados también tienen herramientas como para poder hacer denuncias obviamente ¿no? relacionados a este tema y si no terminan estando perdón no pero sometidos herramientas tienen sí que fue más o menos lo que Montero dio a entender ¿no? bueno vamos con los numeritos y Carlitos nos adelanta algo después vamos al panorama y seguimos ay chicos no me va a alcanzar y es viernes y es viernes todavía tengo me queda una hora dale auspicia este espacio Jano la agencia que trae suerte numeritos de la mañana presentados como siempre por agencia Jano en la nacional en la cabeza el número favorecido fue el 2.119 en la provincia 3.517 y en la de Santa Fe 8.420 reiteramos nacional 2.119 provincia 3.517 y en la de Santa Fe 8.420 numeritos como siempre presentados por agencia Jano auspicio este espacio Jano la agencia que trae suerte Gloto Kini Terequino Totobingo Quinielas Raspaditas y todos los juegos Jano en la esquina con más suerte de la ciudad San Martín y Medrano cada mañana hay un espacio donde informarse cada mañana hay un lugar donde escucharse cada mañana hay un contacto directo hasta las 13 en tu radio auspicia el deporte en contacto directo www.pasiondeportivavaradero.com la web del deporte de la ciudad Saludos Buen día ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien El saludo para la audiencia Bueno ¿Con qué vamos a arrancar? Bueno Con un par de menciones de recordatorio que tienen que ver con esta fecha con este 27 de abril Bueno Hoy ¿Cómo está todo un poco relacionado? Hoy se están cumpliendo cuatro años de aquel ascenso histórico de esportivo Así es Al Federal B Bueno camino que unas temporadas después seguiría el club atlético pero bueno el que marcó el camino el que lo hizo por primera vez fue aquel equipo de esportivo que era dirigido por Marcos Barlatey en aquella definición frente a Mercedes después de aquel heroico 1 a 0 en Mercedes y bueno el 2 a 0 pero